Dice, pregúntale, Vladimir, por favor, al consejero, ¿qué pasa con el cuartel de bomberos de la segunda compañía? Ya lleva nueve años y no pasa nada. Bueno, ahí hay una historia muy larga, Vladimir, porque nosotros hemos tenido reuniones con el superintendente, con los bomberos, y definitivamente se ha acordado de que ese cuartel está en estudio para sacarlo de ahí donde se ubica hoy día, porque por el problema de estar en el centro de la ciudad, tienen muchos problemas para poder salir. Es más o menos lo que les pasa a la primera compañía de bomberos. La primera compañía de bomberos, en cualquier momento van a empezar las obras para hacer una reestructuración, todo el frontis, que hay partes que están muy antiguas y se han estado cayendo el cemento y eso se va a reparar. Pero la segunda compañía de bomberos, nosotros hicimos varias obras ahí con los vecinos para tratar de... Pero hay informes técnicos de que ahí no se puede, en estos momentos, hacer una construcción sólida por los problemas del terreno. Así que eso va a quedar ahí como un recinto, ¿cómo te explico?, para la posteridad, para que la gente sepa que ahí, pero va a ser cambiada de ubicación. Es lo mismo que con la compañía que está en la calle O'Higgins, que le entregamos un terreno nosotros en la costanera para que hagan su nueva compañía allá abajo en ese sector. Bueno, estamos tratando de que las compañías de bomberos no estén, la mayoría como era, metidas acá en el centro porque tienen, cuando hay problemas de incendio, tienen muchos obstáculos para salir del centro de la ciudad.